Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy estaremos hablando acerca de cómo configurar el apagado automático de Windows. Por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Seguramente te has encontrado en una situación donde tienes que apagar la computadora en un tiempo determinado. Tal vez tienes que salir y dejaste descargando algo en tu computadora. Pues hoy te enseñaremos a cómo apagar la computadora automáticamente en un tiempo dado. Esto lo puedes configurar tú para que se apague cuando tú quieras. Y hoy te enseñaremos a cómo hacer esto. Pues bien, una vez aquí dentro de Windows, para programar el apagado de nuestra computadora, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la barra de tareas donde vemos el icono de Windows. Aquí le vamos a dar en clic derecho. Y aquí podemos ver el terminal. Le vamos a dar a terminal en administrador. Una vez aquí, lo que vas a escribir es lo siguiente. Vas a escribir Shutdown Como puedes ver Espacio Guión S Espacio Guión T Y lo que viene a continuación es los segundos que quieres que dure antes de que se apague. Se apague. Esto está controlado por segundos. Entonces, si quieres que dure una hora antes de que se apague tu computadora, tienes que ponerle 3600 segundos. En este caso, pues, vamos a ponerle 3600, como puedes ver. Y, bueno, esto dependerá de cuánto tiempo quieres que dure la computadora antes de que se apague automáticamente. Una vez que le hayas dado Enter, esta te mandará una notificación avisándote de que se apagará en un tiempo determinado. Así que tienes que estar pendiente con esto. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología. Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.